Hola, venimos de General de la Hacienda, del Colegio de la Aria Fontana, y nos vamos a presentar. Yo soy Andrea, yo soy Andrea, yo soy Andrea, yo soy María, yo soy María, yo soy María. A ver, ¿cuál es vuestro proyecto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Consiste en la elaboración de libretas, materiales con él, y en la que es el gran plano de mi corazón, el 75 al aniversario, el tripulador, y fabricamos un libro, y por eso no lo he cambiado. Perfecto. Es una cooperativa, una asociación lo que tenéis, cooperativa. Se llama... Junior Fregnense. Junior Fregnense. Junior Fregnense. ¿Y es el primer año que participáis en Junior? Sí, sí. ¿Y qué os ha parecido? Muy bien, muy divertido. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿La forma de trabajar, quizás? Sí, sí, sí. ¿Aprendéis jugando, quizás? Sí. Bueno. ¿Las profes quieren decir algo? No. Pues gracias. Despediros. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.